Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Ramaya y bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy voy a estar contestando preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram. Vamos a estar hablando de muchas cosas que a ustedes les pueden interesar. Así que quédense a ver este video. Me gusta hacer este tipo de videos porque así siento que estamos como platicando un poco más cercano, más personalmente y estas dinámicas las hago por Instagram principalmente, ya sea por mi cuenta de Ramaya Cosmetología, que se las dejo por aquí, o de Jimena Ramaya, que es mi cuenta personal. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. Beneficios del colágeno. Bueno, hay que recordar primeramente qué es el colágeno. El colágeno es una proteína que tenemos en nuestra piel. A medida de que crecemos, menos colágeno vamos teniendo en nuestra piel. ¿Y cómo se traduce esto? Con líneas de expresión, con arrugas, con flacidez, con falta de tono. Pero bueno, contestando esta pregunta específicamente, depende mucho de a qué te refieras con el colágeno. Puede ser una crema de colágeno, o sea, colágeno tópico, o puede ser también el colágeno hidrolisado. Pero recordemos que el colágeno lo tenemos en todo el cuerpo, no nada más en la piel. Cuando tomamos este colágeno, se reparte a muchas áreas de nuestro cuerpo. Entonces, muy poca cantidad se llega a absorber en nuestra piel o llega a nuestra piel. Entonces, es mucho mejor cuidarnos o darle colágeno a nuestra piel tópicamente y también con antioxidantes. Es mejor que tomen antioxidantes que colágeno hidrolisado porque realmente no se va a ver mucho el beneficio en la piel. Tips para ojeras. Las ojeras son un 90% genética, son muy difíciles de quitar. Pero bueno, los tres tips que yo te podría dar para las ojeras serían desmaquillarte muy suavemente, no tallar tu piel. Cuando nos desmaquillamos y hacemos este movimiento, se pigmenta muy rápido, se genera melanina y se nos hace oscura esta parte. Dormir bien tus 7 horas de descanso para que estas ojeras no se inflamen, no retengas líquidos. Y también usar un buen contorno de ojos. Hay que recordar que el contorno de ojos sirve como preventivo, no tanto como correctivo. Entonces, es muy importante que uses un contorno de ojos muy hidratante, muy nutritivo y que contenga antioxidantes para evitar que se pigmente toda esta área. También la falta de hidratación hace que las ojeras se vean mucho más pronunciadas, más pigmentadas. Entonces, la hidratación también es muy importante. También, algo que tiene mucho que ver es la luz de la computadora. Si pasas mucho tiempo frente a la computadora, tu vista se cansa, tus ojos se cansan y empiezas a retener líquidos. ¿Cuántas veces por semana podemos lavarnos la cara con un cepillo? Bueno, depende mucho de qué cepillo. Hay un video que acabo de hacer de Foreo, que si no lo has visto te lo dejo por aquí. Por si tienes ese cepillo en específico, puedas ver cuáles son las indicaciones para Foreo. Pero, en realidad, si usas un cepillito de nylon, de fibras de nylon, no te lo recomiendo. Mejor suspéndelo porque es demasiado abrasivo usar un cepillo de este tipo de cerdas en la piel. Te puede raspar, te puede irritar y te puede manchar. Cuidados para el posparto en la piel y la cara. Este es un muy buen tema, una muy buena pregunta, porque la piel presenta una serie de cambios hormonales muy importantes. Es ahí, en ese momento, donde se genera el famoso paño, o más bien conocido como melasma. Es esta mancha que generalmente va arriba del labio superior, un poco aquí en pómulos y enfrente. Esas son como las zonas muy específicas que distinguen al melasma o al paño. Entonces, bueno, en esta etapa que ya tuviste tu bebé, que ya tu piel como que volvió un poco a la normalidad, no debes de bajar la guardia, porque tu piel, aunque no lo creas, sigue estando sensible, adaptándose. Entonces, mucho hidratante, mucho protector solar. Y te recomiendo también que uses cremas a base de colágeno y elastina, para que en el caso del cuerpo, sobre todo, tu piel que se estiró tanto por el embarazo, pueda llegar a regenerarse y a volver a lo que era antes. Causas del acné. Bueno, causas del acné pueden ser muchas, pero entre las principales se distinguen las hormonas, que es la principal causa de acné. Todos los cambios hormonales en el cuerpo se van a ver reflejados en la piel, principalmente a manera de manchas o de acné. También algo que está relacionado es la alimentación. No significa que te comas hoy un chocolate y que mañana ya tengas un acné severo, no, pero sí a lo mejor si llevas un plan de alimentación o una alimentación a base de muchos carbohidratos, chocolates, grasas. Todo este conjunto de alimentación va provocando que tu piel se vea en general, no nada más con más brotes o acné, sino que se vea más apagada, que le falte luminosidad y que no esté en sus mejores condiciones. Y también tiene que ver la falta de higiene, porque no te limpies bien tu piel todos los días o que de plano no te la limpies. En la piel estamos secretando constantemente fluido de grasita, de sudor, estamos con los contaminantes del día a día, tocamos cosas, hay bacterias y nos las llevamos a la cara. Eso también puede ser, si eres mujer, no compartas tus cosméticos, porque eso es súper común. Me han llegado varios casos en el consultorio de un acné porque usaron cosméticos de la amiga, de la prima, de quien sea. Entonces ya dependería mucho de qué tipo de acné tienes tú para poder tratarlo. Muchas veces dicen, danos tips para el acné, pero principalmente debemos saber qué está provocando tu acné, porque ese va a ser el tratamiento que tú específicamente vas a necesitar, porque no todos los activos son para todas las alteraciones de la piel. ¿Recomiendas los filtros solares de catálogo? Bueno, en realidad no podría decir si los recomiendo o no los recomiendo porque no los he probado y no me gusta hablar de algo que no he probado. Sin embargo, cualquier protector solar, fíjate muy bien, que tenga un SPF, un factor de protección mínimo del 30 o si se puede, un poco más, porque a veces muchos protectores no tienen la suficiente protección para que realmente nos esté cuidando del sol. Aquí dice, ¿cómo ayudamos a hidratar la piel ahora que comience el tiempo de frío? Ahorita la piel va a resentir un cambio importante. Lo que te puedo recomendar, evita los limpiadores en gel, en espuma o en jabón de embarra porque resecan mucho más la piel. Si puedes optar mejor por una espumita muy ligera o por una lechita limpiadora, sería lo ideal, entonces cambiar de limpiador es importante. Ahorita tratar de evitar los tratamientos que sean muy secantes para acné o para manchas. No es un buen momento porque tu piel va a estar mucho más seca de lo normal y se puede irritar mucho más de lo normal. Incluir serums o sueros, dependiendo tu tipo de piel. Si eres piel grasa, te recomiendo que metas un suerito de ácido hialurónico, por ejemplo. Y si eres más de piel deshidratada, seca o madura, te recomiendo que metas un suero a base de colágeno o algo mucho más nutritivo, de vitaminas, antioxidantes, algo que te nutra muchísimo más. Y también en cuanto a los labios, es importante que estemos diariamente con nuestros bálsamos. Y si no te es suficiente, porque yo sé que de pronto hay labios que son demasiado secos, puedes usar vaselina nada más en las noches y nada más en el área de los labios. Que no te pongas vaselina en la cara, por favor. Aquí dice, ¿cómo quitar los puntos negros? Uy, ojalá hubiera una fórmula secreta de quitar los puntos negros, pero la verdad es que es pura constancia, es cambio de hábitos y limpieza. ¿Por qué? Porque los puntos negros, les tengo una mala noticia, nunca se les van a quitar. Ahora, los puntitos negros son la oxidación de esa grasita que nos sale. Entonces, te recomiendo mucho que exfolies tu piel para evitar estos puntitos negros o que salgan de mejor manera y que vayas cada 15 días a tus limpiezas profundas. La verdad es que no hay más. Las marcas de acné, ¿cómo se quitan? Lo más importante va a ser, para las secuelas del acné, que uses tu protector solar cada tres horas. Porque un granito, por más que tú a veces no te lo toques, con la pura inflamación en combinación con sol, seguramente te va a quedar una manchita residual. Pero estas manchitas, por lo general, son un poco más fáciles de quitar. Ahora que si te estuviste pellizcando, estimulando, rascando, ahí sí te va a quedar ya una marca que es diferente a una manchita residual de acné. Hay varias secuelas de acné. Pueden ser como los hoyitos que hay en la piel, que son como surcos. Aquí tenemos que trabajar tratamientos que se estimule el colágeno y el elastina en la piel para que se inflame la dermis y entonces la apariencia superficial de la piel se vea más alizada. Por ejemplo, los tratamientos de isotretinoína, de retinol, son muy buenos para esta apariencia de la superficie de la piel. Ahora, si tienes manchitas residuales, pueden ser cualquier alfa hidrociácido o beta hidrociácido. Y también en combinación de la isotretinoína o en combinación de los retinoides. Puede ser una muy buena fórmula, una muy buena combinación para que se te quiten estas manchitas. Pero lo más importante va a ser que acudas con tu dermatólogo o con tu cosmetóloga para hacer tratamientos. Porque las secuelitas de acné por sí solas o con producto en tu casa es muy difícil que se bajen. ¿Qué sí se debe hacer en contestación al video anterior? Lo que pasa es que publiqué una historia anteriormente de un video que les voy a poner por aquí para que puedan saber de lo que estoy hablando. Prácticamente pues estoy hablando de las cosas que no se deben de hacer en la piel. Entonces aquí se los dejo. Entonces, contestando a tu pregunta de qué sí se debe hacer, bueno, principalmente es exfoliar tu piel no diariamente, sino una vez a la semana o dos veces a la semana dependiendo lo sensible que sea tu piel máximo. Puede ser con un scrub o puede ser con un exfoliante químico. Secar tu piel con una toalla, también siempre lo he dicho, no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es que te la limpies con un pad desechable de algodón suavecito que lo uses y lo puedas tirar, ¿sale? O si eres muy disciplinada y muy limpia, puedes usar una toallita especial para tu tipo de piel que sea muy suavecita en su tela, que sea de algodón principalmente y que la puedas estar limpiando constantemente y dejando, si puedes, al sol para que se mueran todas las bacterias y no corras el riesgo de que te estés limpiando con la toalla que ya tiene suciedad acumulada de otros días. Y bueno, tallar tu piel tampoco lo recomiendo. Lo que sí debemos de hacer es usar una técnica de desmaquillado un poco más gentil, ya sea con packs de algodón, con tus dedos, si se puede también, o con un hisopo o un cotonete, quitando todo el exceso de maquillaje de la raíz de las pestañas hacia afuera. Pero lo más importante o a lo que me refiero con no hacer es no tallar la piel de esta zona que es muy delicada y se puede pigmentar muy fácil. Y listo, fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias por participar en este tipo de dinámicas y ponerme todas sus preguntas. A veces me mandan mensajito por privado, tardo un poco en responder, pero sí los respondo. Igual si tienen más dudas, también pueden dejarlas por aquí abajo en los videos. También las leo, también les estoy contestando. Y pues muchas gracias por participar. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado, que les haya servido y lo más importante, que lo pongan en práctica. Y recuerden, siéntase feliz en su propia piel. Bye. ¡Suscríbete al canal!